¡Hola a todos! Muy bien, me llamo Sofía, soy investigadora del Barcelona Supercomputing Center y estamos moderando este panel centrado en las perspectivas coloniales del feminismo y la inteligencia artificial. Alternativas, perspectivas no hegemónicas, ideas acerca de la tecnología, en particular en torno al IA. Tenemos a dos grandes conferenciantes que se van a presentar, Nandini Chami, a quien tenemos aquí y tenemos también a Ryan Falla. Nandini, si quieres presentarte tú misma. Hola, vamos a seguir por... Soy investigadora de ID4Change, trabajo para una ONG de India entre el cambio social y las tecnologías. Nuestras misiones de promover la igualdad de género, la justicia social, el paradigma de desarrollo para el sur global. Las estrategias que utilizamos en nuestro trabajo tienen que ver con el compromiso, la investigación a nivel nacional e internacional y el desarrollo de capacidades institucionales. También la conectividad, la inclusión, también cada vez más y la explotación de la desigualdad social y económica son unos de nuestros temas de estudio. Queremos construir, desarrollar un nuevo contrato social a partir de este paradigma, el paradigma de las comunidades. Trayendo a las instituciones para también poder disponer de datos de abajo o arriba para la comunidad, para los diferentes colectivos sociales. Y de momento, pues me detendré aquí. Muchas gracias. Ahora tenemos a Rogen. Sí, que tiene una presentación. ¿Me pondré de pie con vuestro permiso? Sí, claro que sí. ¿Disponemos de la presentación? Sí, un segundo, por favor. Bueno, puedo decir mi nombre. Me llamo Rayen. Vengo de Chile y soy la cofundadora de Radical Data, un colectivo también aquí. Vivimos en Ámsterdam, pero estamos visitando, venimos al festival y tenemos muchas ganas de compartir nuestra perspectiva aquí. Hoy voy a hablarles de la perspectiva del sur global en cuanto al activismo y por qué pensamos que esto es importante. Mis preguntas las voy a compartir, no necesariamente buscando una respuesta, pero voy a compartir mis conceptos de investigación. Creo realmente que la forma en que el sur global se compromete con el activismo y la acción política puede ser una clave para el activismo en todo el mundo en cuanto a los datos y la tecnología. Comparto esta imagen, es la primera que quiero ponerla. La primera que tengo siempre en la cabeza cuando pensamos en activismo es de estallido social, la revolución que tuvo lugar en 2019 en Chile. En Chile, el activismo y las grandes necesidades para una comunidad que decide salir a la calle sin saber cuál va a ser el resultado ni el objetivo, qué quieren construir, pero quieren salir y decir necesitamos dignidad, libertad, colectividad. Y todo esto sucede en un desorden total, es una mezcla de personas, de comunidades, hay mucha decencia, hay violencia, hay gente que está bailando en la calle, hay pacifistas, hay gente que está echando piedras a la policía. Bueno, la gente está luchando contra este estatus colonial en la ciudad, son conceptos que voy a mostrarles después, que forman parte de este intento de entender este desorden. No hay una respuesta clara. Estas palabras están entre estos cuerpos y a través de estas banderas, todo al mismo tiempo. Es un placer compartir estos problemas, estas cuestiones con vosotros. Luego volveremos a esta fotografía con datos radicales. Tratamos de lo que quiero compartir hoy, es como las prácticas que hacemos cada día en el activismo son tan importantes. Para pensar en los datos, en la tecnología, en nuestro presente y también en nuestro futuro. Se trata de practicar y cómo nos comprometemos con esas prácticas. Toda esta perspectiva puede ser un motor del sur global. Es un todo que podemos mantener, que podemos seguir manteniendo vivo. También hacia la felicidad, la celebración. Nos lo pasamos bien con los vecinos a la vez que luchamos, estamos en un comité. También la importancia de pensar en los nuevos horizontes que no existen necesariamente, pero que pueden ser una referencia teniendo en cuenta las revoluciones precedentes. Pensamos en comunidades, en nosotros, desde una perspectiva de no victimización. Es algo que queremos llevar a Europa. Las ONGs existen, las organizaciones civiles existen. Para mí es algo que discutimos en la promesa de no victimizar a las personas. No queremos ser víctimas, queremos tener un poder transformador. También la ética arraigada en las experiencias, en las necesidades, las necesidades de personas que construyen movimientos a partir de sus necesidades. La resistencia como forma de vida. Luego volveré sobre ello. Tengo cinco minutos, pero hay muchas cosas que compartir. La idea de decencia interdisciplinaria. No solamente por parte de la gente que trata con los datos, los hackers. Tenemos que trabajar con los carpinteros también o fontaneros, con los profesores, con todas las personas que forman parte de la sociedad. Las tácticas. Esto quiere decir flexibilidad, quiere decir también trabajar sin permiso. Es importante. Luego volveré sobre estos conceptos y cómo estos conceptos se aplican a nuestra práctica, a nuestros intentos con los datos y otros ejemplos del sur global. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucy. Sí, la tenemos de vuelta. Es un momento importante para mí porque en el comienzo llegué ahí hace unos años el valor del relato, de la investigación, el trabajo que se ha hecho, temas tales como la superinteligencia. Ahí cuando las máquinas o cuándo serán más inteligentes que las personas o incluso los estatus de las máquinas. Cómo va a funcionar todo esto. Y lo que pongo por delante estas cuestiones centrales han estado relacionadas con la investigación, como los riesgos existenciales, por ejemplo. También hay una crítica de estos enfoques y me gusta este nombre que Kate Koffer habló de los problemas de los tipos blancos, de los problemas blancos. A partir de instituciones del norte global y han controlado el relato y han controlado la financiación porque es muy importante para hacer muchas cosas. Querría empezar con Nadine porque has compartido tus ideas, pero según tu perspectiva, quizás no sé si estás de acuerdo con esto. Hay otros problemas, pero ¿cuáles son los temas más urgentes en cuanto a la IA, el Big Data, las tecnologías digitales ahora mismo? Bueno, estoy de acuerdo con lo que Woodrain y tú misma has dicho. Querría añadir que de todo el trabajo que hacemos, pienso que la única evidencia de que hay un problema de neocolonización, neocolonización, este nuevo colonialismo de datos, se ha convertido en un buzzword. Son momentos difíciles. Creo que en este momento se trata de entender que hay mucho material y una injusticia epistemológica en este momento de descolonización. tenemos el imperio digital, hay dos países que dominan la economía digital y todos dependen de ellos. Hay una concentración del mercado creciente. Estoy segura que todo el mundo lo sabe, cómo funciona la concentración de poder también en los datos. Querría hablar también de que la vida tiene que ver con el caos, con la celebración de las no reglas. Pero es lo que se ha dicho este régimen emergente de razones neocoloniales. Uno puede ver que estamos ante la consolidación de un nuevo régimen de razón y la generación de fenotipos de datos que tienen estas formas altamente específicas. de toda una población podemos identificarnos, cuesta identificar a veces lo que se debe hacer. Hay que crear unos perfiles que no eran posibles antes de que se desarrollaran los datos como lo han hecho en las últimas décadas. Es un problema. Incluso las naciones coloniales se han enfrentado a esto. Hay mentalidades gubernamentales que querían crear este sentido de colonialismo en las poblaciones. Hay que entender que las razones estadísticas han pasado de lo particular a lo general. Y ahora vamos de lo particular a lo particular y hay nuevas formas de reivindicaciones, como alguien ha dicho. Es como si hubiera una nueva ontología con respecto a los datos. Y parece que solamente los datos son importantes y nada más. En este momento en particular lo que sucede es que hay un conocimiento social inclusivo para abrir nuevas formas de expansión capitalista. Esto lo encontramos en la vida, en las relaciones sociales también. Y es la cuestión de la dignidad, dignidad humana y la autonomía. Porque se reniega de la inteligencia y de la autonomía en pos de este imperio de los datos que catalogan, que califican a los pobres, a los malsanos o a los marginados. Hay una estratificación de la sociedad. Ahora, la razón pública ya no es posible. Es difícil tener un diálogo público. En vez, tenemos unas cajas negras corporativas que controlan los algoritmos, los intercambios de datos y lo que se debe hacer. El último tema en este contexto que quiero poner en la mesa es la explotación tecnológica de la vida en este paradigma. Porque hay tantas cuestiones que se pueden discutir sobre la explotación cultural y de los datos. Hablaríamos de las emisiones de gases de efecto invernadero, el consumo de energía y muchas otras cosas más. Es el control de las cadenas de valor en el sur global y las economías locales basadas en la reciprocidad, pues quedan muy marginadas en pos de grandes acuerdos multiescala. Para los pequeños agricultores, pues esto quiere decir sufrimiento. Lo vemos en la India, en Filipinas, sí hay problemas a diario. Pero una de las cuestiones también, cuando hablamos de la colonización de los datos, nos preguntamos si se trata únicamente de una política de reconocimiento o si es una cuestión que tiene que ver con la injusticia, la falta de distribución de los datos. Muchas gracias. Es algo que sin lugar a dudas me resuena porque en Latinoamérica estamos teniendo el mismo tipo de debates como todas las otras personas en el sur global, ¿verdad? Y para nosotros, como has dicho, mucho de esta charla se ha creado en torno a la idea de modernidad y cómo este sistema moderno colonial es el que lo controla todo y cómo está relacionado con el patriarcado, colonialismo, la colonialidad y por tanto son los tres lados de la misma cosa. No están separados, sino que está todo interrelacionado. Para poder entonces comprender, trabajar y resistir, hay que resistir, hacer resistencia a los tres ejes y cómo el sistema ha creado precisamente la negación de algunas poblaciones y de la humanidad respecto a algunos territorios, especialmente en el sur global, ¿verdad? Lo que ha pasado, por ejemplo, con la explotación de la mano de obra, las actividades de minas, etc. Y estaba pensando precisamente, Reyén, podríamos hablar un poco de cómo el feminismo y la teoría decolonial encaja estos temas, los comprende y los convierte en prácticas. Sí, muy bien. Pues bien, volveré un poco a los conceptos y así podré esclarecer algunos de ellos que son muy relevantes y a través de tu pregunta, Sofía, plantearé cómo nuestros proyectos permiten hacer que todo se ejecute a nivel práctico. Sería genial hablar con vosotros si hay cuestiones o ideas que puedan completar un poco lo que Ndini y Sofía y yo personalmente estamos compartiendo hoy. Sí, ya la tengo aquí, gracias. Pues sí, ahora hablaré de los proyectos, pero considero que algo muy relevante que Ndini y Sofía han mencionado, que también quiero sacar a colación para nuestro debate. Cuando hablamos precisamente de esta perspectiva, yo creo que es algo que vale la pena que apreciemos. Estamos precisamente en una época radical en cómo ofrecemos esta perspectiva a nivel práctico. Nos hemos dado cuenta cuando estamos hablando y cuando leemos sobre estos temas, es la idea del control de la narrativa existente en los datos, en la sociedad, en la tecnología. Y precisamente la relevancia de las prácticas queer de colonialistas y feministas nos llevan a construir esta nueva narrativa. Porque a fin de cuentas sentimos que hay una perspectiva muy fuerte binaria que proviene precisamente de la revolución utópica que las Big Tech nos están vendiendo. Los empleos serán mejor, todo será más barato, todo será automatizado, toda esta idea de que, bueno, finalmente esto nos vendrá un mejor futuro. Pero al mismo tiempo tenemos la otra vertiente del espectro, que es esa distopia tan firme que vemos en las redes sociales, también activismo de ONGs, que dicen, mira, esto está aquí para oprimirnos y lo único que vamos a sufrir es opresión. Y creemos que sendas narrativas nos llevan finalmente a ser espectadores absolutamente pasivos. Y algo de mi experiencia, supongo también del sur global que vive aquí, que piensa sobre estos temas, es que tenemos que ser agentes activos hacia el cambio de esta narrativa para poder empoderar y utilizar estas tecnologías, enfocándonos en estos distintos espacios sin demasiado permiso, ¿verdad? Solo con la construcción del colectivo, con la creación de un movimiento que esté conectado con todas estas cuestiones tan relevantes que llevan con nosotros tanto tiempo históricamente. Y esto viene precisamente de la historia del sur global, pero también la implicación que tienen estos continentes colonizados, los pueblos oprimidos, toda la historia y la masacre que hemos experimentado en nuestras tierras, ¿verdad? Pues ello nos muestra que hay algo que observar también del pasado. Las cosas que están pasando ahora, por supuesto, con la tecnología, no son cosas que sean nuevas a nuestra era solo. Control, pérdida de empleo, información, desinformación, mentiras. Esto durante siglos ha estado en el sur global. Es algo que no es nuevo para nosotros, ¿verdad? Y que tengamos que temer en el sentido siguiente, ¿no? Ah, no lo conocemos, eso lo ha desconocido. No, ya hay rasgos en nuestra historia, en nuestra existencia. Los pueblos organizados contra estos mismos problemas. Y ha habido ya respuestas anteriormente hacia aquí en el activismo del sur global. También intentamos observar el pasado y cómo estas respuestas se dieron en el pasado. Estamos construyendo un proyecto, ¿verdad? De datos radicales, construyendo estas historias en el momento presente, observando lo que está sucediendo hoy en día y cómo está conectado con la historia de la opresión que ya hemos vivido en nuestra propia piel en el sur global. Así que, por supuesto, si después hay preguntas, podemos ahondar más en el tema, ¿no? Hay mucho aún que queda en el tintero y no quiero devorar todo el tiempo. Pero, bueno, hay, creo, estas cosas, ¿no? Estas palabras, finalmente, con las que yo me siento vinculada. Pero hay mucho más, ¿no? Respecto al modo como hemos experimentado los activismos en el sur global y cómo los traemos al ámbito de las nuevas tecnologías. Aquí tenemos varios proyectos que estamos realizando para poder apreciar cómo todo ello nos puede motivar en nuestras prácticas. Aquí tenemos un proyecto que se llama Self. Estamos realizando que proviene de otro proyecto de investigación para la cuantificación queer que analiza los datos de salud, las aplicaciones de salud y cómo podemos pensar en otras alternativas. Muy arraigado en la idea de colectividad. Colectividad hacia la construcción de alternativas y nuevas narrativas en la era del activismo de los datos y de la narrativa. Desde las experiencias de cuerpos discapacitados, con enfermedades crónicas, con problemáticas de salud mental, nos planteamos cómo los datos podrían ser útiles para comprender nuestros cuerpos, para hacer un seguimiento de nosotros mismos, de nuestras emociones, de nuestras experiencias, que puede ser útil para comprender lo que pasa en nuestros cuerpos. Pero cuando he hecho un vistazo a esta vertiente y cuáles son las aplicaciones de salud existentes, me doy cuenta de que hay cuerpos muy estereotipados, ¿verdad? Por ejemplo, las aplicaciones para seguir el periodo. Y yo creo que valdría la pena explorar lo que está fuera de la narrativa, de esta auto-optimización y hiper-productividad que nos dan estas aplicaciones convencionales. A través de este proyecto empezamos a investigar. Al principio eso lo leíamos, después construíamos grupos de Telegram con amigos, dábamos talleres sobre este tema con distintas comunidades. Era muy multidisciplinario y después a través de estas experiencias decidimos construir una herramienta porque nos dimos cuenta que no había nada en el exterior que pudiese ayudarnos a seguir nuestros cuerpos no normativos a nivel privado y nos pudiese ayudar para crear una colectividad que pudiese hacer frente a los problemas creados por la pandemia respecto a la salud mental hoy en día. No había opciones en el ámbito tecnológico fuera de este ámbito que pudiera hacer ver que la salud es un problema sistémico, no un problema solo individual. Por lo tanto, ahora estamos desarrollando varias cuestiones, intentar delucidarlas para saber cómo la no normatividad, nuestro colectivo, cómo el cuerpo, ¿verdad? No tiene que estar separado nuestra mente, no romper el cuerpo en distintas partes, ¿no? Y, como ha dicho Lina Dini, pensar en la complejidad y la confusión de nuestros cuerpos en nuestro día a día y las relaciones con la tecnología, que al mismo tiempo también están relacionados con todos estos problemas, ¿no? De nuestro cuerpo. Tema que también tiene mucho que ver con estas cuestiones, unir las manos a través de máquinas para, precisamente, sentir el movimiento. Es una colaboración que tenemos en los Países Bajos. ¿Y qué pretende este proyecto? Bueno, lo que pretende es ver el trabajo digital más precario y cómo la mano de obra que está por detrás de Internet, que se utiliza hoy en día de tal modo, ¿no?, para que construya la IA, hasta qué punto... ¡Oh, no! Se cayó la mampara. Es una señal, es una señal de la precariedad, precariedad, no sé cómo se dice, precariedad, precariedad, vale. Está por detrás de estas prácticas. Es una plataforma que muestra, precisamente, esta deshumanización del trabajo y de las relaciones, y bueno, solo como números y robots y nada más, ¿no? O sea, que nos planteamos, ¿cómo podemos crear una intervención en este tipo de espacios? ¿Podemos crear un sindicato? ¿Podemos establecer lazos de amistad? ¿Podemos tener vínculos en el trabajo? Para mí, hay cosas que vale la pena analizar, ¿no? ¿Qué es lo desconocido? Estamos entrando en un espacio que no necesariamente sabemos cuál es objetivo, no sabemos cuál será el resultado de una iniciativa o del proyecto. En lugar de construir algo ya preestablecido, pensar qué podemos hacer a medida que vamos avanzando en estos espacios. Y después también la interdisciplinaridad, trabajando con distintas personas, en este caso, evidentemente, los trabajadores de las plataformas, que nos den sus necesidades, sus cuestiones, la gente que está en esos entornos. Intentar pensar qué movimientos necesitamos organizar para que estos espacios se puedan transformar, o lo mejor, incluso destruirlos, ¿por qué no? Y hacer que haya alternativas desde estas experiencias, ¿verdad? Y para concluir, lo tercero es precisamente el Museo of Stalem and Artifacts, el Museo de los Artefactos Robados, que mira los objetos coloniales y los artefactos, ¿no?, que están en los museos europeos hasta la fecha hoy en día también, e intentar crear una plataforma, como un museo, ¿no?, que se pueda reapropiar del concepto de lo que es un museo, una plataforma... ...apropiado de esas comunidades... ...de forma para reapropiarnos, ¿verdad?, de las colecciones que están en el Británico, en los Países Bajos, en Alemania, y también en Bélgica, sobre todo, y también como plataforma, una plataforma para todo el proceso de reapropiación, de todo el proceso de repatriación, recabar documentos legales, organizaciones legales... Actualmente ya se están dando iniciativas, pero lo que pasa es que están demasiado dispersas, queremos conectar con ellas, crear también la primera base de datos de todas estas obras, ¿no?, robadas, porque fueron robadas y expoliadas, y también queremos ver cuál es la moral colonial por detrás de estos procesos, ¿verdad?, que hace que estos objetos aún estén hoy en día en estos museos, y cómo responder también a las personas, bueno, que dice que tienen que seguir ahí, ¿no?, utilizar... ...trabajamos con la comunidad Rapa Nui, que es una isla de la Polinesia en Chile, la isla de Pascua, en este caso, cómo llevar a los Moais a Chile una vez más, y cómo trabajar con todas las comunidades que también están reivindicando el retorno de estos objetos. En nuestro caso, son maneras de aplicar la ética, de aplicar estas ideas, ideas que no son meramente conceptos, en lugar de decir, es realmente algo, ¿no?, una experiencia, ¿no?, que incorpora a tanta gente en el sur global, tanta gente que tiene experiencias en sus activismos, en sus comunidades, y que desde mi perspectiva, y creo también, en la perspectiva de los pueblos, son una clave para tener una perspectiva ética distinta en el activismo de hoy en día, que consideramos que es la clave para crear y construir el cambio. ¡Gracias! 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 Es muy importante relacionarlo con los cuerpos explotados, territorios explotados, con distintas perspectivas, soluciones, modos de pensar, y cómo utilizar la tecnología, y cómo pensar también sobre el trabajo, y cómo pensarlo de un modo distinto. Y al mismo tiempo, también me gustaría preguntarle a Nadine, ¿tienes alguna idea, tal vez siempre en esta misma línea, tal vez, ¿no?, de lo que estamos planteando aquí ahora, respecto a la emancipación, y cómo relaciona la tecnología, con qué tecnologías, tal vez, no sé si has aprendido algo, de los proyectos en los que has participado, la tecnología digital, es lo que necesitamos realmente, o tal vez, otro tipo de tecnología, no sé cuál es tu idea. Creo que si hemos aprendido algo, en los últimos 20, 25 años, desde, bueno, la aparición de la revolución industrial, es precisamente esta tipología de perspectivas milenial, respecto al hecho de que las tecnologías son pastillas mágicas para resolver los problemas, y esto realmente no es así, evidentemente no es nada de eso. Y queda más que claro también, que incluso en documentos, como por ejemplo, el documento de los objetivos del desarrollo, sostenible, y los objetivos del milenio, bueno, realmente es erróneo, porque lo que está pasando, diríamos, es un cambio de paradigma, es un cambio de civilización que estamos viendo, y nuestras respuestas deben ser de esta índole también, cambios de paradigma, y por lo tanto, vemos cómo los datos se fusionan, cómo tienen un impacto en el paradigma, si queremos ver cuáles son las causas de estas tecnologías, para la plataformización, la acumulación del poder, y también esta nueva estructura del mundo, y entonces yo creo que cuando pensamos en las visiones de la emancipación, tiene que ver mucho, ¿verdad?, con el título de nuestro panel, y me gustaría provocaros aquí a todos, ¿no?, la diferencia de los derechos humanos, tiene suficiente emancipación, es decir, el derecho, por ejemplo, a utilizar un idioma, o reclamar, por ejemplo, el paradigma de la IA, me gustaría decir, que especialmente, cuando estamos hablando de la experiencia utópica, porque a la Unión Europea le gusta posicionarse como un defensora del enfoque de los derechos humanos para el empleo de los datos y de la IA, y me gustaría lanzar esta provocación. Bien, los derechos humanos, ¿no?, liberales, seguramente, no defienden tanto la idea de emancipación, ¿por qué? Diría porque hay varios problemas. El primero de los problemas, evidentemente, es que está exclusivamente enfocado en la autonomía personal y en el daño individual. No es capaz de reconocer de un modo adecuado que hay condiciones materiales estructuradas que llevan a un daño colectivo en una estructura social específica. Y esto no es solo una teoría, me gustaría daros ejemplos prácticos. Seguro que aquí en la sala habéis trabajado o habéis participado en los debates sobre la legislación de los servicios digitales y, seguramente, ha sido muy difícil, ¿no?, retar precisamente el modelo de las redes sociales. El compromiso que se había establecido no nos dio mucha satisfacción cuando, precisamente, la legislación llegó a la fase final. Si miramos, por ejemplo, la ley de la inteligencia artificial, no es capaz de imaginar el acceso de la sociedad para los derechos de justicia en el contexto de la inteligencia artificial, que existe, tal vez, en otras legislaciones, como ya se ha visto en otros casos, ¿no? Todos los miembros de nuestra sociedad, bueno, tienen que demostrar, precisamente, que a veces sufren daño colectivo individual y deberían disfrutar de las decisiones públicas sin tener que quejarse de los derechos de participación social de los cuales se ven desprovistos. Y, por lo tanto, muchas veces deberíamos legislar de esta manera para que todo el mundo fuese implicado. Y después, también, los derechos humanos, ¿no? Y la due diligence, la diligencia de vida, los estados a escala internacional son capaces de reducir los crímenes económicos que se están produciendo gracias a estas nuevas tecnologías. ¿Hay algún veto que se esté imponiendo? También, como en los años 70 y en los 80 del siglo pasado, especialmente en el sur, vimos, precisamente, el formulismo del derecho internacional. Utilizamos los derechos humanos como un faro para, bueno, abrir los mercados y crear nuevas relaciones no coloniales que siempre nos habían subyugado, ¿no? Pues lo mismo podría ser. Los datos abiertos nos permitiría, precisamente, estar mucho más activos para, bueno, el interés de las naciones más poderosa. Esto siempre ha pasado, ¿no? Los datos de la OCDE muestran cuáles son los guías y que la OCDE dice que los datos estén al máximo abiertos posibles para maximizar sus frutos y, evidentemente, esto siempre defenderá el interés público y privado y esta apertura selectiva nos abrirá al colonialismo y, por lo tanto, los datos del sur global, evidentemente, serán muy interesantes también para el norte global y para que las grandes corporaciones se puedan beneficiar de ello. Y, por lo tanto, las grandes corporaciones es algo que vemos, precisamente, que están sacando partido y tajada de ello. ¿Y cómo podemos estructurar todo ello, no? Para poder tener una visión para la emancipación. Y, después, creo que es muy importante observar y analizar los distintos órdenes institucionales y también imaginar distintos tipos de modelos de la manera como utilizamos, por ejemplo, los datos de red y la tecnología de inteligencia artificial que nos llevará a la inteligencia colectiva para, precisamente, organizar la, diríamos, la estructura social para hacer que las democracias sean más florescientes. Y, entonces, ello me lleva a decir y a pensar que muy frecuentemente existe la tendencia de pensar que la legislación y las demandas para, precisamente, tener una creación de infraestructuras públicas muchas veces entran en contradicción con las agendas más establecidas. Yo creo que la infraestructura pública finalmente podría ofrecer muchísimas estructuras para tener, precisamente, proyectos bottom-up. No tengo que hablar más de ello, considerando que estamos, precisamente, sentados teniendo esta conversación, ¿verdad? Y es algo muy beneficioso. Y el segundo punto, también, que me gustaría subrayar es que después pensamos, por ejemplo, en llevar las tecnologías para que las políticas públicas puedan abrirse ante una conversación. Muchas veces, estas conversaciones sobre el paradigma del gobierno digital se ve solo como algo que llevara a, diríamos, a un control mucho más férreo. Según mi opinión, en los últimos 20 años, lo que hemos intentado hacer es, precisamente, plantearnos cómo hay algunas normas sobre el terreno a nivel mundial para evitar este tipo de conflictos que hayan dados demasiado difusos y cómo, precisamente, deberíamos dirigir las políticas en según qué sentido para trabajar a nivel político y así, precisamente, realizar esta lucha para acabar con las injusticias sociales, ¿no? Son, más o menos, una reta y la de ideas que quería compartir con vosotros. Muchas gracias. Pues ahora sí que abrimos el panel de intervenciones, la parte de intervenciones, discusión para nuestro público. Sí, muchas gracias y, por favor, se puede acercar al micrófono para que le podamos traducir. Quería preguntarle sobre la viabilidad de los commons de estos planes compartidos. Estos proyectos se desarrollan de forma económicamente viable porque hay una cadena de valor aquí de la que me gustaría saber más. Muchas gracias. 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 Sí, también tenemos más preguntas. Sí, la pregunta para Nandini, lo que ha dicho, ha hablado mucho con su provocación. sin embargo, para mí este constante uso de la palabra emancipadora, emancipación, cuando creamos estas visiones, estamos como divorciados de nuestra realidad, es lo que vemos ahora, por ejemplo, en Palestina. Cuando pensamos en regiones concretas en el sur global, les puedo decir lo que quiere decir para mí la emancipación en esta estructura, para mí es increíble ver la inteligencia colectiva, el poder informático de la mayoría, es ahí donde va la riqueza, y quién va a dictar, quién va a decidir cómo se utiliza esta riqueza y cómo. La IA parece que se carga un poco todas las conversaciones que hemos tenido anteriormente sobre colonialismo, etcétera. yo me pregunto en qué medida la IA es alguna forma de carnada o de trampa. Bueno, tomamos estas dos preguntas, podemos responder por diferentes partes, no sé no sé si entendí que era más un comentario o un comentario más que una pregunta, sí que me interesa tu pregunta, no recuerdo tu nombre, Luciano, muy bien. creo que hay algo que proviene de mi experiencia latinoamericana, está también en los principios es utilizar lo que ya tenemos, para mí también la idea de low tech está bastante relacionado y esto implica en el caso de radical data, donde estamos trabajando tratando de comprar tecnología barata, es una elección. Estuve revisando el manifesto de low tech del otro día, las últimas tecnologías, por ejemplo, lo que vemos en obras de arte, pues al final son un espacio de ventas para la última tecnología, y en este sentido es importante mantener en quedarnos en las en la low technology, en la tecnología también más barata que necesita o que requiere menos datos para cargarse, para funcionar. No sé cómo es en otros continentes, pero en Latinoamérica la mayoría de operadores de telefonía tienes tienes unos whatsapps gratuitos, pero no tienes internet, no tienes el browser, el navegador con internet, por tanto, es muy importante construir cosas que puedan ser utilizados en signal, whatsapp o telegram, no solamente una app que necesite datos para conectarse, porque sabemos que la gente a la que queremos llegar pues no necesariamente tiene el wifi o datos en sus teléfonos, queremos desarrollarlo, desarrollar opciones simples y económicas. Creo que es más o menos lo que bueno, lo que quería comentar es un ejemplo práctico, pero también pienso que hay algo que viene de nuestro de la forma en que hacemos el activismo en Sudamérica que a veces es algo problemático, pero no creo que realmente necesitemos dinero o un gran fondo para levantar fondos. los recursos los sacamos de la gente, a veces la gente que está en un sitio, están esperando en un sitio y te pueden compartir la password, ahí donde estés, pero no, esperamos que los gobiernos o las ONGs nos den el dinero, simplemente lo hacemos. No se trata únicamente del dinero un, dos, tres, es una ética en el sentido que necesitamos hacer esto, no es que debamos esperar seis meses, para hacer algo. En este sentido, la low tech y lo barato, la idea de las organizaciones de las comunidades tienen los mayores recursos y este es nuestro motor, es lo más importante para nosotros. ¿Queréis añadir alguna cosa? ¿Quieres añadir alguna cosa? ¿O cogemos más preguntas, tomamos más preguntas? Sí, me gustaría añadir algo a esta última cuestión. Doy las gracias por subrayar este problema de utilizar la emancipación de una forma quizás algo desaprensiva. sabemos que dos visiones utópicas del siglo XX han fracasado y por eso tenemos que ir con cuidado como lo definimos. También una experiencia el año pasado en mi organización y también la reta feminista desarrolló para los nuevos adultos trabajamos en pensar si tuviéramos que definir una justicia social ¿qué querría decir más allá de las políticas verdes en el sur? También se dijo que finalmente en el grupo también vinieron o hubo otras declaraciones había esta idea de que el conocimiento social que produce la IA pues puede entenderse que funciona como las redes subterranas de bosques más que la inteligencia corporativa y que cotiza en bolsa estamos hablando de la IA como un nuevo paradigma de cómo se crea el conocimiento social dicho esto también comparto el escepticismo sobre la la IA en cuanto a la tecnología asistí a un panel que es en el que se discutía del desarrollo de la IA y podemos ver puedo aplicar estos modelos al desarrollo de tecnología en la India puedo hacerlo no se trata de puedo investir dinero para desarrollar la calidad de vida de los trabajadores no se trata ahora de esto las agencias esta cuestión de la que estamos hablando es realmente muy interesante para coger si tenemos todavía cinco minutos para tomar alguna pregunta más algún comentario alguna pregunta si hay un comentario una pregunta por allí si disculpad mi pregunta se centra en los problemas de las mujeres blancas del norte probablemente no es el el tema que preguntar en el sitio adecuado pero quizás si queréis compartir algunos pensamientos soy una científica mujer en tecnologías de la información y tengo que estar en todos los comités porque tenemos esta igualdad de género y estoy luchando para sobrevivir para hacer mi trabajo y representar a esta minoría y me gustaría preguntaros estáis preguntando por estar presentes en los procesos de toma de decisión de tener una voz un empoderamiento etcétera pero ¿qué sucede cuando la minoría no puede cuando nos piden estar presentes y no lo puedes hacer porque es demasiado algún pensamiento pregunto más en términos de temas de igualdad de género sur-norte-norte-sur como mujeres pues como actores mujeres me interesaba saber vuestra opinión es una paradoja que no podemos resolver o podemos hacer algo al respeto deberíamos decir no estoy demasiado ocupada o debemos ir siempre porque nos dan la oportunidad de estar ahí ¿cuál es vuestra respuesta? pues es difícil contestar porque no vivo en estos espacios institucionales por tanto no tengo demasiada experiencia en primera persona pero creo que estás aportando algo muy interesante relacionado con las ideas de feminismo sobre el cuidado de cada persona mi intuición es que es importante ocupar los espacios públicos pero también saber poner barreras y poder decir pues no puedo estoy muy cansada o no tengo tiempo o lo que sea se ha llegado al capitalismo feminista también a veces a veces también sabemos que se trata de apariencias ¿verdad? de cumplir cumplir con las las reglas de igualdad de género etcétera más que un feminismo real hay que estar representados o representadas aquí el sistema en sí debería cambiar para permitir mayor participación más que tener un espacio para los cuidados de las personas en el propio sistema ¿verdad? para que las personas puedan disponer de tiempo etcétera no sé la discusión que hemos tenido en méxico especialmente ha creado estos nuevos lugares donde van donde tu voz será escuchado escuchada esto toma mucho tiempo y las mujeres quizás no son consideradas en el trabajo esto no te da puntos de promoción no te van a considerar mejor o vas a poder dar menos clases tiene que ver con volver a pensar cómo las cosas se desarrollan para que la gente pueda hacerlo como trabajo no como un trabajo suplementario que nos va a consumir el tiempo el tiempo de ocio el tiempo de familia o de lo que sea muchas veces la gente a la que se invita tiene esta impresión hay perspectivas de género esto sucede mucho con por ejemplo estas cosas de las recomendaciones también con el acoso el acoso laboral hay que poder tener tiempo y disponerlo tiene que poder formar parte de tu trabajo esta esta es una idea no sé si si tenéis alguna alguna aportación más si más bueno solamente dos minutos porque tenemos se nos acaba el tiempo si cogemos una pregunta más allí por favor así ya está bien de acuerdo no hay más preguntas si nadie quiere comentar algo sí simplemente me gustaría añadir a este comentario que estamos abordando ahora lo siguiente cuando a ver primero empezar reconocer el problema de base las mujeres precisamente no han estado en el diseño técnico siempre ha sido un campo dominado por los hombres como se ha dicho y por lo tanto ese es un problema y hay que resolverlo pero después si pensamos por ejemplo en las opciones de diseño inclusivo porque precisamente hay comités de exportación no es solo un problema de las tecnologías digitales creo incluso en el ámbito ambiental es un poco así y por lo tanto hay distintas opciones tecnológicas se trata también de un experto de la independencia de la sociedad civil en el comité estaría muy bien ¿qué pasaría respecto a la capacidad de diseñar opciones y qué pasa sobre las cuestiones de la democracia directa para hacer que las voces precisamente se hagan oír las voces de las mujeres probablemente deberíamos tener una mejor manera de hacerlo como por ejemplo el ejemplo que siempre mostramos en el ámbito digital para que estas comunidades multiactoriales puedan participar por lo tanto la autoselección muchas veces es muy excluyente sobre todo para las mujeres hay muchos estudios y observaciones directas al respecto así que ¿cómo podemos tener otro tipo precisamente de colaboración abierta de una cultura que nos sirva precisamente para escuchar las voces y sobre todo la tiranía de la estructura nos lleve al silencio? yo creo que se nos ha silenciado sobre todo cuando queremos crear nuevas estrategias alternativas en este sentido genial yo creo que yo creo que es una muy buena clausura para este panel muchísimas gracias simplemente me gustaría decir ahora para modo de clausura nosotros en Radical Data siempre estamos abiertos a colaboraciones y si hay alguien que esté interesado en participar será un placer para nosotros hablar y si os estáis esforzando hay algo que resulta un poco difícil Mentini también lo ha dicho ¿verdad? siempre cuando la tecnología no es la respuesta hay algo más así que estaremos muy felices de trabajar con vosotros hay una mano alzada ahí al fondo que tiene muchas ganas de hablar no sé por qué ok 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 good day yeah of course I'll find it's complicated my question es complicado hablar en español cuando tú ves todos los efectos en inteligencia artificial y ves los fake news también estás viendo que por momentos el sexo femenino o las personas vestidas con un traje de mujer porque todos somos semejantes la utilizan tanto para la guerra para hacer para sacarla en unas fotos de una forma inapropiada pero igual para hacer fake news con esas fotos o utilizar la inteligencia artificial para hacer otras bromas o coger o usar una parte de la inteligencia artificial que te puede quitar la ropa y y dejarte sin ropa bueno yo hice el experimento y me puso el estómago de chocolate con rayas de chocolate pero pero independientemente de todo eso hay gente que toma esto como una broma y hay otra gente que toma estas cosas como una violación al derecho humano y sobre todo cuando lo usan contra para burlarse de el sexo femenino o para usarla como un trofeo o como una herramienta de sexo y eso no debería ser así que podemos hacer entre todos para para que la gente cambie y sobre todo uno cambie frente a esa perspectiva de la inteligencia que puede ser usada por la inteligencia puede ser usada por las personas y aplicar la inteligencia artificial con otros objetivos y no solo con objetivos loables de mejorar la eficiencia la productividad la prosperidad de todos respondemos en español o en inglés Nandini ¿tienes traducción? ¿no? no ok creo que ha sido un comentario un poco largo no sé si quieres decir algo ¿quieres resumirlo un poco? si lo he entendido bien ¿si? o respondo en castellano no entiendo si ok ok so I'm just going to summarize your question a bit mir la pregunta un poco para creo que bueno corrígeme por favor si no me equivoco y bueno no sé cómo te llamas esa persona perdona Luis Luis está compartiendo el problema del empleo de la IA por ejemplo creando imágenes falsas noticias falsas fake news con cuerpos de mujeres etc y cómo ello es tan problemático hoy en día y cómo se difunde por todas partes y cómo precisamente abordamos todo esto ¿no? precisamente este problema tan grave con las fake news y imágenes falsas especialmente que tienen que ver con los cuerpos de las mujeres algo así ¿quieres añadir algo a la pregunta? no yo creo que es eso ¿quieres responder? sí bueno yo creo que lo que Luis nos está diciendo desde mi perspectiva está muy relacionado con el primer punto y los problemas que estamos viviendo hoy en día con la tecnología no son problemas nuevos son problemas que están arraigados muchísimo en nuestra historia como seres humanos y en esta sociedad que es patriarcal colonial sexista no creo que lo que está pasando hoy en día con la producción de imágenes falsas que se producen en masa sea tan distinto con lo que hemos experimentado a lo largo de nuestra historia como mujeres o cuerpos no binarios al ver esa imagen falsa en un móvil o sentirse acosado en la calle hay tantas maneras de vivir la violencia siento que esta es una más ¿en qué sentido? bueno no estoy diciendo que tengamos trabajar contra ello sí que debemos trabajar contra ello claro que sí deberíamos pero la manera de cambiar estos problemas tiene que ver con comprender la raíz es el patriarquismo el sexismo el machismo y todas estas cosas y estas violencias están mucho más arraigadas en nuestra sociedad no tiene nada que ver con la IA sino que tiene que ver con este problema básico y conforme estamos trabajando yo creo que en todo el panel estamos hablando de descolonizar ideas comunistas ¿verdad? y poder precisamente romper estos grandes paradigmas y estamos trabajando hacia ese problema sobre la IA imágenes falsas etcétera pero yo creo que es la punta del iceberg que algo está demasiado arraigado en muchas maneras y modos de violencia con las mujeres los trans y los cuerpos no binarios sufren en el mundo muy buena respuesta Andini, ¿quieres decir algo? porque esta será la última ahora ya sí de hecho ya hay que ir a tomar algo ¿eh? ¿Clausuramos? ¿Queréis decir algo Andini? ¿Tienes la oportunidad de decir algo? si quieres 30 segundos después de lo que he entendido de la pregunta ¿no? gracias por la traducción Reyyan yo creo que está formando parte del problema pero hay nuevas dimensiones que podríamos contemplar esta realidad dicotómica que estamos viviendo hoy en día el problema básicamente es que no sabemos ya cómo gobernar el territorio público no queremos censura no queremos la impunidad absoluta como por ejemplo el tema de la proliferación ¿no? de estos discursos de odio se trata se trata de recuperar el espíritu de la democracia a través de la participación pública y la libertad sin violencia la capacidad de expresarse abiertamente en la esfera pública porque si algo cambia cualitativamente para nosotros tiene que servir para hablar precisamente de la libertad de expresión y mejorarla gracias muchísimas gracias por tu tiempo y por estar aquí gracias muchas gracias gracias aplausos